Que bueno sería probar el P30 Pro Pero sos pobre Bueno pero al menos la gama Lite Apá Acá lo tengo, vamos Que gente tan amable que me tiran los celulares Pero de igual manera los tengo que comprar yo Huawei P30 Lite Y vamos a tapar el email por las dudas P30 Lite con 4 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento interno No pude conseguirlo en otro color Que no fuese el negro obsidiana Y como pueden ver es single sim Pero antes vamos con la intro Ahora vamos a dar la vuelta Y como ven no tiene mucha información Vamos a sacar la caja Y si se preguntan Che está roto el sello Si, venía sellado de fábrica Pero como lo compré de forma local Quise evitar lo que me pasó en el unboxing del Xiaomi Mi A2 Lite Que ya venía atrizada la cámara Sellado de fábrica Entonces pude verlo un ratito Sin sacar ningún film y nada por el estilo Bueno, me recomendaron que haga lo siguiente Vaya por acá Ah, genial Yo pensé que no venía con funda Realmente esto ni lo vi Extractor SIM Acá tenemos los manuales Y la garantía que a poca gente le interesa Y vamos con la funda También tiene un film que posiblemente se lo coloque luego a realizar su review Vamos a ver si se rayó un poquito Es una funda normal y corriente Acá tiene un pequeño grip A ver si lo escuchan Y en la parte trasera no lo tiene Eso es... Hubiese estado bueno que coloquen un grip acá en esta parte Lo que sí noté es que tiene una pequeña protuberancia Que posiblemente cubra la cámara Eso ya lo veremos Pero dentro de todo No es lo más fina Como viene en el Redmi Note 7 Que es de 0,3 milímetros Y se dobla súper fácil Acá sí se dobla fácil Pero considero que Tal vez no solo aguanta arañazos Hay más posibilidades también de que soporte un golpe Cargador Quick Charge Con una salida de 5 volts a 2 amperes O 9 volts a 2 amperes Y también espero que venga un cable USB-A a USB-C Perfecto Por último auriculares de Huawei Son los más básicos Que colocan también en la gama baja Venían escondidos por acá Pero les daré una oportunidad para probarlos Pero ya de antemano Perdón que sea tan prejuicioso De por sí no se ven muy atractivos Ahora toca sacarlo de esta bolsa El P30 Lite Y tenemos un par de características Pero antes voy a ir encendiendo A ver... Ahí está Ahí vibró Selfies naturales e insuperables A 32 megapíxeles Ya veremos Seguramente lo voy a comparar con algún celular Que tenga muy buena cámara delantera Al menos en la gama media Triple cámara con inteligencia artificial Y lente ultra gran angular Por último pantalla de 6,15 pulgadas Supongo que es Full HD Plus Y además IPS LCD Voy a sacar el film delantero 3, 2, 1 Bueno, bastante bien Voy a bloquearlo Parte trasera Vamos a sacarlo de acá 3, 2, 1 Al menos en este color Es un equipo bastante elegante Bueno, vamos a encender esto Comencemos Y voy a pasar a configurarlo Me recomienda que inserte el sim En la parte superior Está el slot Vamos a abrirlo O sea de paso vemos Bueno, se cayó el extractor sim Y tenemos doble nano sim O micro SD y nano sim Voy a colocar el chip de 20 Que me pasé hace pocos días Ya voy a dar mi pequeña experiencia Mente de redes sociales Creo que no se merece un video exclusivo Para YouTube Ya que solo es para Argentina Y algunos países de Sudamérica Por fin, después de 5 minutos Ya me da la opción Para configurar la huella digital Empezamos a configurarla Con el dedo índice derecho A ver Estoy tocando Bien Aceptamos Quiero agregar otra Pero al parecer no me deja Bueno Configuramos desbloqueo facial Quiero activar esta opción Para ver si es cómodo Al menos en este celular Bien Esperen Esperen un segundo Reconfiguré el reconocimiento facial Porque había quedado un poco mal Pero a ver 3, 2, 1 Nuevamente Funciona bien Pero tengamos en cuenta Que yo tengo las luces por detrás Por lo que está en contraluz Y puede demorar un poquito más En desbloquear Vamos con el sensor de huellas 3, 2, 1 Bueno Posiblemente se esté demorando un poco más Porque está descargando cosas Como pueden ver por acá Y se está configurando todo el celular Ahí va un poquito más rápido Ahí demoró más Es como muy muy relativo A ver Bueno Otra vez Está bien En la parte trasera Tiene 3 cámaras Una Ultra Wide Que ya la probaré Obviamente Iré actualizando Todas mis redes sociales Que por cierto Pueden seguirme por acá Siempre estoy bastante activo En Twitter Como en Instagram En distintos medios Confirman que Los laterales Están construidos En aluminio Pero no hay Información alguna En cuanto a la parte trasera Si dicen Aliación de aluminio En los laterales Pero nada más Considero que esto es plástico Y lo han hecho para abaratar costos Evidentemente Esto se los confirmo En la review Así que quédense tranquilos Vamos a cada lateral Como si fuese Un día de uso Que hace un montón No hago Se los prometo Que pronto habrá uno USB-C Micrófono Parlante Altavoz Jack de 3,5 milímetros Parte izquierda Totalmente vacío En la parte superior Ya vimos su slot Y también tiene un micrófono Y por último En la parte derecha Botón de bloqueo Y botones de volumen Vamos a configuraciones A ver Que tal por acá Memoria Y tiene 128 GB De almacenamiento interno Y ya tenemos Utilizados 15 GB En cuanto a esto En un gama media No creo que haya problema Alguno La memoria RAM Es de 4 GB Y ya para finalizar Tiene 3340 mAh Considero que Su grosor Está bien reservado No es un equipo pesado Y en mano Sienta muy bien Principalmente Por este leve acabado Curvo Que tiene en cada extremo Veremos a futuro Que tal su autonomía Tengamos en cuenta Que el Mate 20 Lite Con el mismo chipset Que es el Kirin 710 Con 3750 mAh Tiene una batería brutal Por ende Con este equipo Seguramente Se llega al final del día Pero obviamente Eso queda Para la review Un punto interesante Es su notch Tipo gota Y en cámara Cosa que yo De forma personal No lo estoy viendo Tenemos acá Un sensor Necesito probar Que onda La pantalla Junto con el sonido Vamos a colocarlo Por acá El brillo Está Lo más bajo Bien Vamos a ver Un poquito La calidad de pantalla Los colores Están Bien Saturados Es decir No son súper Vibrantes Ni tampoco Súper Apagados Por ejemplo Como en el Redmi Note 5 Vamos a adelantar Bueno Bastante bien Vamos a ver Su sonido Se puede obstruir Casi al 100% Y no son parlantes estéreos Sino que Solo lo tenemos En la parte inferior En realidad Vengo del futuro Nada más De terminar El video Me di cuenta Que tiene un led De notificaciones Por acá En donde incluye El parlante para llamadas Se prende en color verde Ya veremos Si es RGB Supongo que sí Y también Me olvidé hablar De la funda Como pueden ver Tiene una pequeña protuberancia Que sí Permite proteger Cómodamente La cámara Y de esta manera No se va a rayar Creo que Me expandí demasiado Se ha hecho bastante largo Este unboxing Si desean ver Algo en concreto En su review Por favor En los comentarios Y también Si les gustó Pueden dejar su like Pueden suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau